Cuando uno está en la representación del pueblo, de la gente de Castilla y León, lo mínimo es tener decoro, es tener educación, es tener respeto por el adversario, es no convertir en enemigo a quien simplemente piensa diferente a ti. Paco está teniendo desde luego en esta legislatura ese tesón y la verdad también esa paciencia que hay que tener con personas que se comportan desde este punto de vista como auténticos gamberros parlamentarios, como gente que no tiene el mínimo decoro, que no tiene el mínimo respeto por las personas que también están ejercitando la tarea de fiscalizar, de controlar la tarea de gobierno. Solicitando que al amparo del artículo 99 la mesa de las Cortes, mesa en la cual tiene mayoría el Partido Popular y el Partido Socialista, procedan a sancionar al procurador don Juan García Gallardo Frings como corresponda. Y será la mesa, de acuerdo, insisto, a su artículo 99, quien decidirá si el hecho es merecedor de sanción o no. Es decir, si el hecho de que un vicepresidente, en mitad de una sesión, insulte reiteradamente a un interveniente es merecedor de sanción o no para el partido del señor Mañueco, para el partido del señor Feijóo y para el partido del señor Tudanca y para el partido del señor Sánchez. Porque ya ha llegado la hora de quitarnos las máscaras. Ha llegado la hora de desenmascarar la actitud del Partido Popular del señor Mañueco en esta comunidad. El señor Mañueco había insultado reiteradamente antes a otro portavoz, he de recordar que le llamó Pijo, Cés del Escaño, al portavoz de Podemos.